Mar, es el que seas poli y te convierte en el hombre, y por lo tanto a mí en la mujer. Y no tengo ningún interés en ello, aparte de utilizar ocasionalmente la ropa interior, que como ya acordamos es mera cuestión de comodidad. Homer, no hay razón para que te sientas desplazado, tú siempre serás el hombre de esta casa. Oh, gracias, nena.